¡Suscríbete! Para cantarle a los cendres, Timbero Hay que empezar con el Santísimo Pidiendo gloria Misericordia, Timbero Los seres vienen bajando y aclarando la memoria Y en mi coro te digo que... Luz divina Que luz divina Alumbra los seres Que vienen bajando ¡No seré bueno! Pagan a la tierra Pidiendo gloria Misericordia Tu divina Timbero Haciendo la caridad La novena espiritual Haciendo la caridad La novena espiritual Siento una voz que me llama de lo profundo Del mar Y para finalizar, Timbero Yo canto con emoción Quiero también saludar A la corte celestial A la corte celestial Timbero Dice mi coro ¡Habla! Luz divina Luz divina Luz divina Timbero Luz divina Luz divina Pero que bajen Que bajen Que bajen Que bajen Que bajen Los seres Ay mi Dios Que bajen Los seres Con la luz Padre nuestro Que taje en los cielos Bajalos seres Con la luz Bajalos seres Con la luz Santa María Espíritu Santo Rueye por nosotros pecadores Bajalos seres Con la luz Misericordia Bajalos seres Con la luz Pero si acarás Bajalos seres Con la luz Ya se acarás Bajalos seres Con la luz Francisca conga te llamo Bajalos seres Con la luz Francisca Bajalos seres ita ciriaco La Buenas Nauche Te he conocido Francisco Campo Santo Te digo Bajalos seres Con la luz Con la luz Dué Bajalos seres Con la luz 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 Timbero no lo recuerdo Mi coro dice Dice Boris Mi chocolate Mi caramelo Oye, yo ni aquí el Sacha Mira cómo viene Vladimir, caballero Nazaretto suena, suena bien los cueros Va como dice Mi tema Mi tema pa' gozar Caballero Timbero Mi rumba me la llevo Aula Luz Divina Luz Divina Dice Boris No Luz Divina Fuga